Y hola que tal amigos de youtube, les habla aquí su amigo Roles Y esta vez estamos aquí en una super noticia que se dio el día 26 creo de abril Y bueno fue la que descubrió la exploración o descubierto Que se han descubierto los cassettes de Atari Si, los que se habían supuestamente enterrado Que Atari había dicho que los había enterrado Como vemos ahí algunos ya están en bolsa intactos No se sabe si sirven así que se van a poner a ver si se sirven Aquí como vemos esta fue la que más me dio más impresión Como vemos es un cassette de Atari de 2600 Era de este juego, de esta película de ETL extraterrestre Y como vemos es de 1982, o sea eso lleva muchos años Y tú te preguntarás por qué fue que se enterraron estos cassettes Bueno fue porque no tuvieron mucha fama, mucha popularidad Entonces no se vendieron La cual esta gente de Atari los enterró Y ellos habían dicho que no los había enterrado Para que la gente no los descubriera Pero bueno ya por fin se desmintió este mito Y aquí están Más de uno van a ir a un museo Luego algunos se van a poner Para ver cómo era el juego y tal Y mucha gente va a grabar como era el juego Pero esto ya se desmintió Que no se había desenterrado Así que bueno Nos vemos en la próxima señores Recuerda suscribirte y dejar tu like Bye